1, 2, 1, 2, 3 Contaminación es una de las cosas que tenemos que cambiar Con responsabilización, intentando pa' delante sin mirar pa' atrás Porque no es evolución, cambia naturaleza por comodidad Y esta civilización, nunca tomamos ciencia de lo que está mal Abramos la cabeza y empecemos a escuchar que la tierra se destruye Y ya no vuelve atrás, ya no ponga más su visión de este mundo artificial 1, 2, 3 Acuesta detener que el ser humano haya sido el asesino de su hogar Pero vos, al parecer, pensaste que la tierra nunca se va a terminar Hoy el deterioro es trencer, pero seguís alimentando lo que queda por matar No te pudiste detener, los avariciatos codices no te dejaron pensar Abramos la cabeza y empecemos a escuchar que la tierra se destruye Y después ya no vuelve atrás, ya no ponga más su visión de este mundo artificial Se acaban los recursos naturales en el mundo Y vos no pensás que hay gente que no tiene agua pa' tomar Animales que ya no existen, animales que no existirán Y vos inconscientes lo sienten a lo duplar Acuesta detener que el ser humano haya sido el asesino de su hogar Pero vos, al parecer, pensaste que la tierra nunca se iba a terminar Hoy el deterioro es trencer, pero seguís alimentando lo que queda por matar No te pudiste detener, los avariciatos codices no te dejaron pensar Abramos la cabeza y empecemos a escuchar que la tierra se destruye Y después ya no vuelve atrás, ya no pongan más tus vistas en este mundo artificial Se acaban los recursos naturales en el mundo Y vos no pensás que hay gente que no tiene agua pa' tomar Animales que ya no existen, animales que no volverán Y vos inconscientes lo sienten, no lo dudas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!